Música Estamos de regreso amigos, amigas, nosotros en la mesa de conversación porque bueno, pues seguimos revisando más informaciones seguimos con nuestros invitados en esta jornada le damos una bienvenida, a mi lado está don Juan Vázquez que es gerente de la Corporación Cultural de la Municipalidad de Paiyaco ¿Cómo está don Juanito? Bienvenido Muchísimas gracias Sergio, muy bien, gracias también a Radio Diferencia por acogernos y a los auditores y auditores de Radio Diferencia que en este momento nos están escuchando así que un gusto estar nuevamente con ustedes Perfecto, bueno, el día de hoy, a ver, nuestros invitados anteriores sea Paiyaco Siembra Cultura y la verdad es que lo hemos visto durante todo este tiempo el mes de junio ha sido un mes cargado de actividades hace un tiempo atrás usted estuvo acá entrenándonos la planificación justamente el mes de junio y queremos saber qué es lo que se viene a continuación durante estos días hay una importante actividad por ejemplo, hay un concierto que se va a realizar de un gran profesional de don Waldo, dice acá, de Venezuela, un cuarteto queremos que nos comente acerca de esta importante actividad que se va a realizar durante estos días Gracias Sergio, si no antes quiero felicitar también a la Escuela de Proyectos Futuros porque de verdad que son unos verdaderos emprendedores de cultura que están contribuyendo bastante al desarrollo cultural de la comuna de Paiyaco y al equipo docente también así que les envío un abrazo, unas cariñosas y felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo en cuanto al ámbito de la identidad territorial en el ámbito de busca de prácticas pedagógicas que van, digamos, en directo digamos, beneficio de nuestros alumnos para que puedan ser unos seres más reflexivos respecto a lo que es el entorno social que hoy día a ellos les acoge así que felicitar a la Escuela de Proyectos Futuros por todo el trabajo que están realizando y también invitarlos, invitarlos a lo que usted nos mencionaba Yo me quedo con quien aparece ahí, dije Don Waldo Valenzuela Sí, es Don Waldo Valenzuela Perfecto Y un cuarteto importante que va a presentar, un conocido artista tenemos que decirlo Sí A nivel internacional A nivel internacional Waldo Valenzuela es guitarrista Ya Pero además es ingeniero de sonido, ¿cierto? Y ha trabajado en importantes proyectos a nivel mundial Está radicado en Estados Unidos desde hace un tiempo importante ya y bueno, en este momento ya acaba de llegar a Chile va a realizar también una gira por el norte y centro del país y va a comenzar acá en Paillaco En Paillaco va a comenzar y queremos hacer esta invitación yo quiero contarle un poco de lo que es Waldo Valenzuela que es un prestigioso ingeniero en sonido un guitarrista profesional chileno decía anteriormente, reside en Estados Unidos y ha participado en las mezclas de innumerables películas como Harry Potter, El Señor de los Anillos, Batman además ha participado como director musical y ejecutante en Charlie y la fábrica de chocolate ha realizado mix temporadas completas de Juegos de Tronos Silicon Valley y bueno, y muchos más tiene un tremendo currículo en cuanto a su actividad que realiza musical y como guitarrista viene a presentarse a Paillaco además esto va a ser el día viernes a las 17 horas vamos a comenzar con una clínica porque creemos que es importante que... ¿Esa clínica va a ser de guitarra? de guitarra, de sonido, de producción musical es decir, vamos a tener a Waldo disposición de todas las inquietudes de los payaquinos para que puedan hacerle las consultas respecto al trabajo que le ha realizado en cuanto a estas masterizaciones la musicalización de estas importantes... claro, edición de estos importantes, digamos productos cinematográficos y la idea es que los payaquinos y payaquinas aprovechemos estas oportunidades para poder conocer a un destacado, digamos un músico, productor, ¿no es cierto? un musical que va a estar aquí con nosotros con toda la voluntad, digamos para poder atender todas las inquietudes que puedan tener, digamos los amantes de la música bueno, eso se va a realizar este viernes a contar de qué hora, Don? a las 17 horas tenemos en el Salón Auditorium Santiago Santana vamos a comenzar con la clínica y una vez finalizada la clínica vamos a iniciar un concierto, ¿no es cierto? para poder tocar también con Waldo bueno, hay que mencionar y destacar eso yo creo que es bien importante para la gente que a lo mejor no conoce el Salón Pablo Agüera, ¿verdad? no, Salón Santiago Santana Santiago Santana, digo, perdón un lugar que tiene una acústica espectacular se escucha todo muy bien las personas que a lo mejor no conocen ese lugar puedan venir y tener en cuenta que se va a escuchar realmente espectacular el sonido ahora el concierto un lugar especializado para este tipo de eventos exacto, es un espacio que ha sido renovado digamos, yo agradezco también digamos, la alcaldesa Ramona Reyes el hecho de que a nosotros haya acogido digamos, esta demanda de la comunidad artística cultural de Paiyaco en el sentido de poder remodelar nuestro principal espacio para las expresiones artísticas que es lo que es el Auditorio Santiago Santana y hoy día vemos cómo podemos nosotros poder tener artistas de este nivel mundial ¿no es cierto? para que nos puedan visitar y si no hubiese tenido este espacio difícil, digamos, poder también hacer teatro hacer buenos conciertos hacer excelentes muestras y eso por eso quiero agradecer digamos, a la alcaldesa Ramona Reyes porque nos ha acogido siempre, digamos la demanda de la comunidad artística cultural a la cual también yo represento como gerente de la Corporación de Cultura donde recogimos ¿no es cierto? todas las inquietudes de los artistas y gestores culturales de la comunidad de Paiyaco me parece muy bien y algo importante también a recordar y mencionar es que esto es totalmente gratis esto es totalmente gratis es totalmente gratis tanto la clínica como el concierto también entonces hacemos la invitación porque Waldo va a estar haciendo una gira también no solamente en Paiyaco sino que aprovecha de hacer una gira también en el país y va a comenzar acá en Paiyaco pues él está llegando hoy día al aeropuerto Pichoya para generar algunos ensayos y después ya preparar lo que va a ser el material que va a traer pero digo es una oportunidad única para poder ver un guitarrista aquí en Paiyaco hay hartos jóvenes y aprovecha a través de estos medios ¿no es cierto? e instar a los jóvenes a que aprovechemos esta oportunidad de poder dialogar con un muy buen guitarrista que además lo conozco en persona y es una muy buena calidad humana Waldo para que puedan interactuar con él y si usted lo dice tiene toda la razón porque una persona usted también que sabe en lo que es música hace unos días atrás tuve la oportunidad de verlo por ahí en algún video en el Facebook y me di cuenta que sabe tocar muy bien el piano por ejemplo así que lo dice una persona que sabe en el área musical con propiedad exactamente ahora bueno recordar entonces esto es el viernes a las 17 horas la clínica musical ¿verdad? donde va a estar este profesional eso dura hasta las 18 horas porque a las 18 horas comienza el concierto un poquito antes tal vez un poquito antes queremos invitar a la gente a las 17 horas para que podamos de ahí en adelante viene toda la actividad porque como después viene el fútbol entonces tuvimos que igual adelantar lo que teníamos programado la idea es que la gente pueda también aprovechar este espacio digamos de no digamos que no encontrarse con barreras que del fútbol y cosas así decidimos adelantar un poco para que puedan todos digamos apreciar este gran guitarrista que nos va a visitar aquí en la comuna de Paiyaco bueno cambiando de tema un poquito para ir avanzando el día de hoy miércoles 26 del presente mes por supuesto a las 15 horas hay una reunión de comisión de cultura me gustaría que nos comente un poquito acerca de aquí y usted acerca de este importante tema ah sí específicamente la comisión de cultura es una comisión que dentro de la estructura del consejo municipal se forman comisiones hay una comisión que trata el tema de cultura en años anteriores estuvo don Javier Callis presidiendo estuvo don Mario Smeiser y hoy día a partir de este año ya la preside la señora Ruth Castillo perfecto entonces nos ha invitado a poder dialogar con ellos a presentarles lo que es nuestro programa de trabajo que hemos ido realizando durante el año 2019 y también a contar respecto de los proyectos y aquí para nosotros es importante poder llegar al consejo municipal poder conversar con los concejales y concejalas que también nos hagan saber sus apreciaciones y algo que nosotros siempre lo reiteramos y aprovecho de reiterar lo que siempre nosotros decimos tenemos las puertas abiertas para atender todas las consultas de los concejales y concejalas y la idea es poder ir construyendo una programación conjunta también con ellos y también conociendo digamos el parecer de ellos como concejales y concejalas en el ámbito de la cultura porque los concejales también se relacionan con la comunidad y a través de esa relación que tienen los concejales con la comunidad también perfectamente nos pueden transmitir a nosotros cuáles son sus apreciaciones sus inquietudes y la idea es esa aprovechar esta instancia para poder dialogar con ellos le vamos a comentar al consejo municipal lo bien posicionada que está la corporación cultural en el ámbito de proyectos hoy día nosotros somos la segunda comuna que más proyectos genera tanto ante el gobierno regional de los ríos como también al ministerio de cultura las artes y el patrimonio y bueno la idea es también generar este diálogo con ellos para darle a conocer cuál ha sido nuestra gestión que hemos realizado durante el último tiempo es como el objetivo principal imagino de este diálogo de esta conversatoria efectivamente es el objetivo de estas reuniones y agradezco a la señora Ruth Castillo que nos está siempre apoyando en los proyectos que nosotros presentamos nos está ahí siempre tratando de apoyar buscando digamos el vínculo desde el mundo político para que se nos apoyen los proyectos que presentamos y estas instancias son también para como dice usted Sergio una instancia de poder acercarnos con las autoridades de la comuna de Paillaco y que ellos también se vinculen y se comprometan con el desarrollo cultural de la comuna me parece muy bien totalmente don Juan me queremos agradecer por el estado de nosotros el día de hoy porque tengo una linda jornada una importante invitación entonces reiteramos este viernes a contar de las 17 horas esta clínica musical y luego viene todo lo que es el concierto el concierto de este gran artista internacional internacional y comienza su gira acá en Paillaco efectivamente así que la invitación nuevamente a todos los jóvenes adultos a todas las edades a poder juntarnos y dialogar con este gran músico y compartir la música compartir el arte que es el propósito que nuestro equipo de la Corporación Cultural Municipal que es liderado también por la alcaldesa Ramona Reyes que es la presidenta de la corporación nos ha pedido cada vez más interactuar con la comunidad tanto urbana también como rural en el ámbito cultural excelente me parece muy bien y aprovechar de hacer preguntas don Juan Vázquez gerente de la Corporación Cultural Municipal de Paillaco nos ha acompañado muchísimas gracias que tenga una linda jornada muy amable Sergio muchísimas gracias a usted pues continuamos nosotros con nuestra programación estamos en la mesa de conversación seguimos revisando más informaciones en este día de hoy